Muy buenas, soy Emilio Marquez y hoy quiero hablaros acerca del maravilloso romance entre televisión y Twitter. No se podía esperar la televisión un regalo, una herramienta que la pudiera complementar de una forma tan profundamente rica como es Twitter, habiendo nacido una con décadas de diferencia con respecto a la otra, porque a cualquier productor y director de un programa de televisión le va a encantar el poder decir somos el trending topic número uno en el país. Es algo muy, muy, muy impactante el poder decirlo en antena, el poder decirlo en tiempo real. Hay que tener cuidado que no todos los programas de televisión van a tener la misma repercusión en Twitter en cuanto que Twitter es una red social de emociones y emociones muy intensas y de extintanidad. Entonces, lo más visto en Twitter no tiene por qué ser lo más seguido en televisión a nivel de audiencia de televidentes, pero desde luego aquellos programas de televisión que tengan más instantaneidad, más emociones, tendrán una repercusión en Twitter muy poderosa. El sumarle aparte el maravilloso regalo de todo free, todo gratis por parte de las televisiones, es decir, vamos a anunciar nuestro propio hashtag, eso es una publicidad gratuita a Twitter que le está viniendo absolutamente genial para poder seguir ganando audiencia. Es más, los usuarios de Twitter, que en un número muy amplio siguen a sus ídolos y actúan como fans que están profundamente contentos de poder estar muy, muy cercanos como nunca antes a sus famosos, eso produce un entrelazamiento que en la unión de Twitter, televisión, famosos, es una cuestión a nivel de redes sociales que va a perdurar durante bastante tiempo y tiene pinta de que va a ir incluso a más. Entonces, lo que no podemos esperar por la parte de los famosos es que tengan perfiles en LinkedIn, no suena nada normal. Y es más, el fan, en el caso de que entre en otras redes sociales tipo Facebook, Google+, a lo más que puede aspirar es hablar con el community manager del famoso. En cambio, en Twitter, el famoso de turno tiene en su móvil, puede tuitear, puede recibir comentarios, retuits, favoritos en tiempo real y a tener en cuenta que Twitter engancha y mucho. Entonces, la relación de Twitter, televisión, famosos es prácticamente idílica y respecto al resto de mortales, e incluso también a los que quieren tener una repercusión amplia en redes sociales sin ser famosos, o aquellas empresas que quieran tener un gran público en Twitter, habrá que comentarles que siempre habrá grados donde los famosos podrán tener una repercusión infinitamente mayor y donde no podemos esperar en ningún momento el, de una forma sencilla, el tener centenares miles de fans en Twitter sin causar un gran revuelo o que no se produzca errores como un efecto Streisand. Bueno, en casos, me acuerdo de una grandísima multinacional americana de alimentación que de tener pocas decenas de miles de seguidores en Twitter se produjo un efecto Streisand, una gran polémica por un determinado problema de censura que hubo relacionado con su marca y pasó en cuestión de 48 horas de pocas decenas de miles de seguidores a tener centenares de miles de seguidores aunque solo fueran por enterarse del morbillo de qué había ocurrido. Entonces, respecto al tema de negocios y en cuanto al resto de mortales, el que Twitter lo utilicemos depende de cuáles sean los otros objetivos a conseguir. Pero sin duda, el Twitter, televisión, famosos, eso es lo que siempre van a funcionar en ese trío prácticamente virtuoso. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Por favor, un like, un me gusta y un compartir y comentarios en redes sociales os lo agradezco. Y nos vemos en el vídeo mañana.